bueno chicos que me digan lo que es un iphone 6 plus normal para un semi factory entonces voy a encender lo que es la computadora para hacerle lo que es el jaybreak para realizar el proceso usar el video lo que estoy grabando con una sola mano para poder hacer el jaybreak como siempre tengo que buscar algo que me solte en el teléfono la cosa es realizar el proceso vamos a ver bueno chicos de nuevo quita lo que es el jaybreak el jaybreak como se dice tuve que abrir el teléfono porque la batería que tiene tiene problemas tuve que ponerle una de que tengo ahí de prueba para realizar eso al cliente del semi factory entonces esperamos que diga algo está cargando dice booty esperemos esperemos que cargue ya llevo alto para hacer el video para hacer el video corto para hacer el otro proceso ya para el semi factory para los chicos vuelve de nuevo entonces ya me abrí lo que es la herramienta para el semi factory esperemos que cargue ok le damos a aceptar vamos a esperar unos segunditos a lo que abre la herramienta a lo que abre la herramienta ok ya abrió entonces vamos aquí a donde dice fact ios como se dice pues nada entonces no se le damos aquí le damos que yes ya si vamos a ver si ya cambio de ios no todavía no todavía ok ok ya está lo que es cargando ok vamos a ver está la 15.1 entonces vamos a insertar lo que es la canción un momento por encima dentro entonces bueno esperamos eh disculpe chicos que se me paró el video por el problema de espacio pero ya estoy aquí de nuevo entonces esperemos que tengo que Gracias. Como pueden ver, está cargando. Bueno chicos, disculpen, no tenía espacio de nuevo, se pausa el video, entonces, pues chicos, le damos aquí, está que hay IOS nuevo, entonces aquí está el código CID, el más reciente, pues nada, primero hay que hacer lo que es el Gain Break, cuando le damos aquí, subimos de IOS, en la R5 que ustedes le usen, usan este, el código, y automáticamente vamos de IOS, lo van a estar configurando, cuando suba, que pase la, el semi factory, volvemos acá, y le damos aquí, para volver a la versión anterior del dispositivo, y, bueno chicos, espero que les guste, como pueden ver, estoy poniendo el código, para lo que, eh, me pide la pantalla, el código de pantalla, y la puntada, entonces, se me pausa el video, por falta de espacio, porque grabo a, a 4K. Gracias. Gracias. Gracias.